Este video no nos va a alcanzar para contarle todo lo que pueden hacer los cibercriminales con tal de robarle su dinero, pero en un Dostec le contamos algunas de las cosas que puede tener en cuenta. Le vamos a explicar cuatro de las tácticas más usadas por los cibercriminales. Número uno, los atacantes usan técnicas de manipulación para obtener información confidencial. A eso se le conoce como ingeniería social. Yo creo que lo podemos agrupar como en dos grandes grupos. Uno es ingeniería social y ese concepto tiene que ver con mecanismos para engañar a las personas a través de falsas páginas web o requerimientos de información que terminan siendo usados de una forma negativa. Los ataques de ingeniería social más comunes incluyen correos de phishing o suplantación de identidad. Pueden llegarle correos como este que me enviaron a mí en el que me dicen que supuestamente mi cuenta de Apple ha sido bloqueada y que para solucionar el problema debo descargar un archivo que seguramente es malicioso. Una vez que el malware está instalado, los estafadores suelen lograr que las víctimas divulguen su información personal guiándolos a través de un proceso de identificación falso. Los malware son diversos y pueden orientar a que el usuario directamente digite las contraseñas del sitio web bancario para que una vez realizada esta transacción, el mismo ciberdelincuente ingrese a la cuenta real o al sitio web real del banco y haga las transferencias de dinero que bien le parezca. En este punto surge otra duda. ¿Es seguro hacer transacciones en Internet? La respuesta es sí, siempre y cuando usted verifique que el sitio, por ejemplo, tenga verificación HTTPS. Pero eso sí, evite a toda costa guardar las contraseñas en los sitios web. Las contraseñas no deberían permanecer ni en los teléfonos ni en los computadores. Las vulnerabilidades en el sistema bancario es la segunda opción a la que acuden los cibercriminales. Si los hackers encuentran en algún sistema informático pueden acceder a él, robar información, robar bases de datos y usarlas en su provecho. Un ejemplo de ellos es el robo de código SWIFT, que son los códigos que le permiten a las entidades financieras si eras hacer transferencias de dinero o de divisas entre diferentes entidades. Pero también acuden a mecanismos físicos mucho más avanzados. Pasamos al punto número tres. Y en ese sentido hay varias técnicas para hacerlo. Una es, por supuesto, falsificando las tarjetas, robando la información del tarjeta viente. Otra es, a través de tecnologías inalámbricas, donde puedas de alguna manera acceder a la máquina. Esto nos lleva a la cuarta posibilidad. ¿Es posible que un cajero sea hackeado? Efectivamente sí hay posibilidad de hackear un cajero electrónico. Y en la actualidad, cualquier elemento que se pueda conectar en red y genere alguna clase de sistema operativo, así sea de muy bajo nivel, es posible hackearlo. La manera más tradicional en América Latina de hackear un cajero es a través de técnicas donde se les colocan dispositivos disimulados en los cajeros para realizar la lectura de tarjetas y sus códigos. También se pueden vulnerar las redes de datos a donde estos se conectan. Los bancos han extremado las medidas de seguridad en sus sistemas de comunicación para evitarlo. No obstante, es importante que usted tenga en cuenta todas las técnicas que existen. Lo recordamos todo el tiempo en un Dostec. Cualquier sistema puede ser vulnerado, así que infórmese bien y tome las medidas necesarias así algunas de ellas parezcan exageradas.